Buenos días compañeros y compañeras, acabamos de terminar el pleno de mes de enero en el cual presentamos una moción que solicitábamos poner multas coercitivas a las entidades financieras y a los grandes inmobiliarias por tener viviendas desocupadas. Esto suponía poner en el mercado viviendas que hasta ahora las entidades no las tienen en el mercado, si las tienen, las tienen en precios que no son las accesibles para la mayoría de los ciudadanos y entendíamos que con esta medida fomentaríamos que el mercado en Sashas de los Reyes bajará el precio tanto en alquiler como en compra-venta. ¿Por qué decimos a las grandes inmobiliarias y a las entidades financieras? Pues que son las que han tenido ayudas estatales, por lo cual consideramos que tenemos suficientes recursos a nivel municipal para poder realizar esta acción. El PP, como ya se caracteriza, ha votado en contra y siempre se pone del lado de las grandes empresas y de las entidades financieras. El PP de Sanse no sirve para defender los intereses de los vecinos y vecinas y sirve de los intereses de las grandes corporaciones financieras y de las grandes inmobiliarias. Procesa es su cometido, defender los grandes poderes fácticos de este país y el PP de Sansebastián de los Reyes no es diferente al PP nacional. Luego otro asunto que ha tenido bastante cola en el pleno del ayuntamiento ha sido el gobierno del Partido Popular ha traído un punto del orden del día que era la encomienda de gestión del servicio de la grúa, encomendárselo al ayuntamiento de Alcovendas. Ellos llaman una colaboración entre ayuntamientos, un convenio de colaboración. Nosotros lo hemos denominado un convenio de rendición, puesto que el ayuntamiento de Alcovendas es el que redacta los pliegos, el ayuntamiento de Alcovendas es el que adjudica, es el que puede resolver el contrato, es el que puede ampliar el contrato, es el que puede regular las variaciones del precio del contrato y Sansebastián de los Reyes lo que hace es pagar y acatar lo que diga Alcovendas. Es por lo que le hemos llamado convenio de rendición en vez de colaboración. Pero aparte de todo eso, nos presentan unas cuentas erróneas. Es decir, ni siquiera el Partido Popular ha tenido la responsabilidad de lo que nos trae a pleno cotejarlo y comprobar que las cuentas que aparecen en ese convenio, los cálculos numéricos que aparecen en ese convenio, constatar que estaban bien hechas. Pues no, no ha sido capaz ni siquiera de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no hacen su trabajo, porque se dedican a hacerse fotos en la plaza, se dedican a abrazar farolas y es de su cometido, en vez de estar a lo que tienen que estar que es defender los intereses de los vecinos. Pero no solamente es que hayan hecho mal las cuentas, sino que en ese convenio aparece un beneficio industrial de 18% y un IVA de 21%. Si este servicio se hiciese a través de una gestión directa, pues el 18% nos lo ahorraríamos, que ya nos parece exagerado que tenga que tener un servicio que no tiene ningún tipo de complicación a nivel tecnológico, tenga que tener un 18% de beneficio, pero es que también nos ahorraríamos el IVA, puesto que si se hiciera de gestión directa, el IVA estaría exento. Pues esto ha sido la gran metedura de pata del Partido Popular que demuestra su incompetencia, su irresponsabilidad y su falta de trabajo y su falta de compromiso por los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Y el error no ha sido pecata minuta, el error ha sido de 60.000 euros. Es decir, esta gente es una chapuza.